Hola, ¿cómo están? ¿Vieron qué lindos días nos está regalando esta semana en la mayor parte del país? Con temperaturas de primavera, en algunos lugares de verano, todavía seguirá el viento norte para el centro, también para la región de Cuyo, para el noroeste argentino, aunque si estás o sos del noreste y litoral, vas a recibir las únicas lluvias del país, inclusive si estás en el extremo sur, en donde también van a percibir las llovijas en Tierra del Fuego. Tormentas que podrían ser localmente fuertes en Chaco y Corrientes, pero nada de qué preocuparse la provincia de Córdoba, en donde para este día jueves será un calco de lo que fue el miércoles. Cielo parcialmente nublado, temperaturas por la tarde que realmente son para estar en mangas cortas, algún caluroso capaz tenga algún short a mano. 25, 26 grados las máximas entre los 27 y 29 para el este y norte provincial. Tampoco las mínimas van a ser tan frescas como los días anteriores, así que ya podés ir levantándote y dejar el abrigo en tu casa. 14 grados, 15 de mínima y 17 en el este de la provincia, en donde hará un poquito más de calor que para el resto. Entras la sierra, la mínima será de 12 grados, viento norte para toda la provincia de Córdoba. No hay pronóstico de lluvias, un jueves espectacular para tirarse al sol. Pero si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!